FFS Lo vamos a ver con la siguiente partida TKT tiene que jugar muy bien Si quiere ganarles esa partida Demasiado bien ¿Qué están llevando? A ver Veo ahí unas picas imperiales Tundra, fuego barciano T3 fuegos barcianos TKT está abusando de esto también Va a ser rush por la brecha Me parece TKT Empieza a plantar morteros También ya lanzaron un trabuchet Hacia la brecha Igual las torres de asedio Ya se están moviendo Pero muchas unidades centradas en la brecha Y por el lado de FFS Culebrinas Desde el punto B Culebrinas que siempre resultan molestas Ya van a retrasar la llegada De alguna de las torres al menos Brecha destruida No veo muchas unidades como para hacer un rush todavía por ahí Creo que van a optar más por descontar con morteros y eso Y las torres no sé si lleguen Porque había cuatro culebrinas posicionadas en el punto B Falcos ¿Quién está aquí? Banjean a la paloma Falcos desde la parte final del mapa Exacto Exacto Es Crusaders Crusaders está defendiendo ahora Crusaders es FFS La primera en el ataque ganó Crusaders Le costó un poco Ganó en los últimos segundos Y ahora está defendiendo Solo han destruido la torre central Me parece No No La torre final La de la derecha La han destruido Las otras dos Nada Uy sale Un jugador de Crusaders Este doble empuñadura Sale a Fastidiar con la A usar la balista Baja el caballo Se hace invisible Ya está lejos Ese Doble empuñadura Ya Salió el doble empuñadura A fastidiar un poco Con la artillería De los propios atacantes Uy Y no termina de llegar La torre de asedio Cae Casi a punto de llegar Igual O sea En este punto de la partida No creo que pretendan Cerrar la partida En A Crusaders Está aguantando Más que nada El Aguantando El El punto A Pero ganando Tiempo Sobre todo Ganando tiempo Con las torres de asedio Retrasando El ataque De TKT No los No sé No creo que realmente Quieran holdear A O quieran holdear B Yo creo que en un eventual Momento en el que se le acabe La munición De la artillería Ya van a Cerrarse En el supply Aunque depende De que tan bien Les vaya Con las torres de asedio De momento Está bien Están aguantando bien Las torres de asedio Este doble empuñadura Que fastidio Creo que ahora Si se muere No No sé Se lo dejan Otra vez Va a seguir Fastidiando con la artillería El mapa Que ahí empieza El push Por la Brecha Tiene ahí Unidades Crusaders No había visto Pensé que estaban Solo players Tiene muchas unidades Para holdear esto Carga de Piqueros de prefectura Vienen muchas Unidades Para holdear Carga también De los Hay un alzanceros De la guardia imperial Holdeando el puente Avance Piqueros imperiales Si juegan muy bien Los cruceros Juegan muy bien Y terminan Aguantando el push Termina aguantando El push Con Con las unidades De infantería Que tenían ahí Los Falconetti También haciendo Un buen trabajo Y este doble empuñadura Aprovecha Para quitarles El supply Jugando muy agresivo Doble empuñadura Jugando muy agresivo Y siendo muy molesto Van a por Las escaleras Ya ok En este punto Creo que ya hicieron Lo suficiente Me parece Crusaders Ahora no veo Ya mayor defensa Creo que ya empiezan A retroceder Hacia el supply Si están movilizando Ya todas las unidades Al supply Y me imagino Que van a tratar De cerrarse En el punto C Y el supply Hacia B Veo algunos jugadores Veo dos jugadores Tres jugadores Que están yendo con unidades B también Creo que lo van a holdear Van a aguantar El punto B Sigue Este doble empuñadura Con las artillerías No es que vaya A matar O a hacer La gran diferencia Pero es muy molesto Que te esté haciendo eso O sea Te distrae mucho De un ataque Y si lo dejas hacer No le haces nada Y así es invisible Y se va No sé si lo han visto Lo han visto Si todavía le están siguiendo El rastro A los jugadores Dos picas Persiguiendo Y creo que ya no tiene caballo Ahora sí se puede morir Ahí usó la habilidad De hacerse invisible Usa la ulti Para sacar algo De distancia Pero creo que ya está Ya gastó Sus habilidades de invisible Va a morir ahora Usa el caballo Puede saltar Ya jaló Marca de tres jugadores Les está haciendo Perder tiempo Sobre todo Se los lleva En la parte más Lejana del mapa Porque aunque muera Igual Se lleva dos jugadores Otra vez invisible Los siguen Los siguen Y ahí sí Se fueron a la esquina Del mapa A ver si lo llevan A matar Por fin cae Por fin cae El doble empuñadura Qué molesto Qué molesto Es cuando juegan bien Los doble empuñadura Haciendo este tipo De cosas Destruyéndote artillería Quitándote supplies O sea se vuelven Muy muy molestos En las partidas Ahora viene acá Bombardeo con artillería Nada más Bombardeo con artillería El problema es como Que El problema para TKT Es que No han logrado Conquistar B Entonces es como Que tiempo Tiempo extra Que tienen que Que no tienen Que tienen que darse prisa Ahora hay algo Que yo no sabía Que recién En otra partida Lo llegué a ver Es que a pesar De que la brecha Esté destruida Con el caballo No sé si sea un bugia Pero con el caballo Tú puedes pasar Saltando esa brecha Creo que hay Como un pixel Una plataforma Medio invisible Que el caballo Llega con el salto Si tú vas Con el caballo Puedes pasar la brecha O sea no es necesario Que vayas por las escaleras Para llegar al punto B Puedes ir con el caballo Por la brecha Y saltas Si llegas Uy ahí le destruyeron Dos artillerías De una Es por eso que FFS está defendiendo Un poco Un poco atrás No está tan adelante Usualmente se ponían ahí En las escaleras Y ahí se cerraban Porque en teoría Por la brecha No deberías de poder llegar Pero Ya he visto en varias partidas Que con el caballo Se puede llegar Tienes que tener cuidado De los trabus Nada más Gracias por el follow Quien acaba de Seguirnos Gracias por el follow Pepe sigiloso ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo Pepe? Gracias por el follow Y Si Si va a defender Todavía el punto El punto B Lo va a holdear Con algunos jugadores FFS Igual Acá todo tranqui Viendo las partidas De Asia Del torneo Que va en curso Actualmente Está defendiendo Muy adelantado También Esos falco Desde atrás Fastidian mucho Y evitan que Se posicione bien El atacante Al jugar Bastante agresivo Ahí FFS Obliga Que El atacante TKT Tenga que Posicionarse En un lugar Donde no es muy bueno Ahí Como es bastante abierto Te pueden Caer 3 4 cargas De caballería Y te desaparecen Todo Muy arriesgado Donde se están quedando Si no O sea Es como que Como usualmente En este mapa Se tiende a regalar El punto A Se gana un tiempo Adicional Que se usa Para Bombardear Con artillerías Descontar unidades Debilitar unidades Después de un push Ahora Acá se viene el push Veamos si logran aguantar Hay unos lanceros De la guardia imperial Que no están solos Están con Fortebracho Me parece Y atrás Hay falco Que los están aguantando Se viene el push Veamos si logran pasar O sea De pasar van a pasar Pero se van a comer Muchísimo daño Avance Piqueros imperiales Carga de caballería Por la parte lateral Por atrás También carga de caballería Por parte de los atacantes Y de momento No han pasado De esa esquina Siguen todavía En esa esquina Atorados Vienen Ahora a chocar Contra los modao Que también Los están aguantando Ahí el Fuego barciano Haciendo mucho daño Avance de piqueros imperiales Para abrirse paso Pierde todas las unidades FFS Le funciona mejor El push de momento A TKT Y Van a ir ahora Por el supply Pierden Muchos jugadores FFS Terminan muriendo Solo 5 jugadores vivos La gana TKT parece Ese supply está El punto C No lo van a poder cubrir Tiene que retroceder Nada más FFS Juega muy adelantado FFS Tratando de probar Otras estrategias Y No le ha funcionado De momento Que terminan cayendo Todos los jugadores Tienen que Ya retroceder Y tratar de defender En el punto final Ahorita no Ya el punto C Está regaladazo Si es que El equipo rojo Es uno de los mejores Equipos de Asia Y su modo de juego Es muy agresivo Tienden a jugar Muy agresivo Siempre En esta ocasión No les funcionó Pierden el supply Y Tienen que Volver a reagruparse Igual Mira la cantidad De tiempo Que les quedaba O sea Podían aguantar Un poco más Y el atacante Terminaba perdiendo Ahora Al suceder esto No solo Les regalas C También Les regalas El punto B Que lo estabas Holdeando Entonces Le das 3 minutos Del punto C Le das 3 minutos Más del punto B Y Una partida Que la pudo haber Cerrado El atacante Que creo Era su intención Cerrarla solo Regalando solo El punto A Pues se les termina Complicando más Ligera diferencia También en cuanto Unidades Veamos si logra Aguantar En el punto final Como lo hace Porque ahorita Está muy empilado Tecatea Está atacando Muy bien Les funcionó bien El push En el supply A la primera Lo hicieron Y se viene La Se viene La última Pelea Por el punto final Esta Recuerden también Chicos Que esta es como Ya las semifinales Son como las semifinales O sea El que gana acá El que gana acá Ya pasa a la Final Así que Si bien es cierto Crusaders Es un muy buen equipo Es uno de los mejores Del CBL Tecatea También juega bien O sea De haber llegado Ya hasta este punto Del torneo Es que juegas bien Pero veamos Si logran Irse a la tercera A la tercera Partida La verdad No sé El resultado Recuerden que Esta es una partida Que se jugó El día El día Domingo Ajá El domingo Se jugó Esta partida No sé El resultado Porque no he visto Todavía la partida Completa Recién la estoy Viendo con ustedes Y a ver Ahí viene TKT Crusaders Está saliendo Con caballería Un trabu Que lo van a esquivar Me parece No Si logra impactar Más o menos Se posiciona bien Con mucha Mucho modado En el centro TKT Crusaders Está viniendo Con mucha caballería Veamos si aguanta Los modados Te aguantan Una Dos cargas De caballería Pero cuando ya Vienen Cuatro Cinco cargas Los modados Quedan hechos Puré En el Punto final No aguantan Y es lo que está pasando Crusader Empieza a conseguir Kills No pueden aguantar Los modados De TKT FFS Empieza a conseguir Muchos kills Entran ahí La caballería Le terminó De limpiar Todo por la espalda Llegan algunos Refuerzos De TKT Y también Están peleando El supply Crusaders Decide ir A recuperar El supply Primero Vamos a ver Ya hay Piqueros imperiales También Va con todo Lo que tiene Crusaders Al supply El supply Es importantísimo No se lo pueden dejar Y descuidan un poco La carpa Van a Por el supply Recambio de unidades Y TKT Se le complica Pierde más jugadores De la cuenta Más unidades de la cuenta Tiene que empezar a salir O va a perder Lo poco que tienen El punto Empiezan a retroceder Van a Reagruparse Otra vez Tienen que reagruparse TKT Si quiere hacer Un buen ataque Crusaders Con la caballería Los termina Sacando de la carpa Uy Y ahí se viene Se van a reagrupar Ahora TKT Y En cuanto a unidades Tiene la ventaja Ahora FFS En este último Push Que hizo TKT Perdió Muchas unidades Y hay 200 unidades Casi de diferencia Eso se Se le puede Se le complica Yo creo que Este es el último Push que va a hacer Más allá del tiempo Que les queda Es el último Es el último intento De TKT Porque yo no creo Que tengan unidades Para uno más Es lo último Que les queda Con buenas unidades Y ya les deben Quedar básicamente Unidades grises Cosas así Van a ir Un poco lento Al punto Va por la espalda FFS No los va a dejar Caballería Por la parte frontal También Veamos si entra bien Esas cargas de caballería Ahí chocan Contra los modao Viene caballería Por la parte lateral Más caballería Por la parte frontal Al catafracto Que se estrellan Contra piqueros imperiales Unos úsares Por la espalda Van a terminar De limpiar lo que quedaba Llega más caballería De cruzaders Aguantando ahí Con El estandarte Los guardianes Del estandarte Pero no es suficiente Terminan consiguiendo Llevarse muchas unidades FFS Y los terminan sacando Otra vez No les dejan Ni llegar a la carpa 200 unidades De diferencia Que se mantiene Vuelve a retroceder FFS No, perdón TKT Y ya Yo creo que ya está Ya cerrada F por TKT Sí, F los azules Estaban bien Estaban yendo bien Tenían la ventaja De unidades Tenían la ventaja De posicionamiento Pero ¿Qué te digo? O sea Las cargas de caballería Terminan siendo siempre Destrozos En este juego Los modao sirven Los modao es una buena unidad Las picas imperiales Son muy anti caballería El tema es que Te aguantan una Te aguantan dos cargas Pero si te vienen Cuatro, cinco cargas De caballería Seguidas No hay que te aguante O sea Te termina borrando todo Los modao te aguantan Una, dos Y la tercera Ya los empieza a limpiar La cuarta Termina de De limpiar A todas las unidades Anticaballería Es como que Y es lo que ha pasado Han limpiado Con mucha caballería Obvio También la infantería Juega un papel importante Ese Alameda Próxima Sí San Felameda Próxima Sí San Felameda Pero si tú juegas en NA Alameda Tú juegas en NA Gracias por la sub Alameda Gracias por la sub Para NA Todavía no estoy dando pases Felameda Ese A nada más Se da corazón Algún día Algún día Se irán los bots Y volverá a revivir El servidor Alameda El último intento De TKT Y yo creo que ya Ya está O sea ya están Atacando como dije Con unidades Deben ser unidades grises Ya no veo nada ahí Nada Nada violeta O dorado Ya es solo que Metan las Lo último que les quedaba Una carga de Usar Es que entra bien De hecho Pero no No pasa mayores Acepten ese Próxima Season Próxima Season No fin de Season Es que no Los de Booming No me dan Soberanos Todavía calculo Que me van a dar Soberanos Cuando acabe El torneo De Asia Y esto acaba Todavía la próxima Semana La próxima Semana Acaba Recién para esa Fecha voy a tener Este Recién para esa fecha Calculo que me van a dar Soberanos Para hacer sorteos Para regalar pases Pero por ahora Nada Estoy pobre Y ya Termina ganando FFS Buena partida De TKT Se le complicó Otra vez Tanto en el ataque Como en la defensa Ya Genial La siguiente season Entonces Voy a guardar Soberanos Y ya te guardo Tu pase Para la siguiente season Buena partida De TKT A pesar de que No logran ganar Si les han dado Buena pelea FFS Ambas partidas El ataque Y la defensa Les ha costado FFS Que usualmente Todas sus partidas Las terminan ganando Así por mucho Se sobran Pero en esta No he notado Que si les ha dado Pelea TKT Yo creo que esta Incluso la podían Haber ganado En el punto final Ahí como que Les faltó algo más De estrategia Para tomar el punto Porque meten Todas las unidades Al centro Y se quedan serviditas Para las cargas De caballero